Las más esperadas y multitudinarias fiestas patronales de San Pedro y San Pablo de Yauca Llegan este viernes 28 de junio Gran serenata en la loza deportiva Tupac Amaru Exclusivos Dime la verdad y quítame esta duda Tim Veraginar y su orquesta La Tribu Llorarás, llorarás Tim Veraginar con todos sus éxitos Se llegó el final a esta relación Fuegos artificiales, quema de castillo, bombardas y seguridad total Este sábado 29, Gran Germés Bailable en la Plaza de Armas Con Somos, Somos Mojendo Exclusivos Domingo 30, en la loza deportiva Tupac Amaru Todo el sentimiento hecho canción con El dúo Ayacucho El dúo Ayacucho Vamos a Yauca A celebrar la gran fiesta de San Pedro y San Pablo En Yauca Invita a la Municipalidad Distrital de Yauca Auspicia Corta y se producciones Adiós Parque